La chamarrita señores, tiene boca y sabe hablar Dice que nació en Trerriana, la hermosa flor litoral Y si no indaga la ruiz, ese te lo va a explicar Si tiene lana el peludo y si vuela la guará Laray, lara, 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 lara Vigan que Dios, mi tierra, patria criolla y federal A cantar la chamarrita se necesita en la voz Un gustito a montonera, a lanza, poncho y facón Chamarrita, chamarrita, te supiste a querenciar En tontorales y esteros, el verde del sáu se da Laray, lara, 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 lara Vigan que Dios, mi tierra, patria criolla y federal Una noche en que la luna besando estaba al juncal Me nació esta chamarrita pa' alumbrar mi soledad La chamarrita, señores, no se baila por bailar Nació en rueda de fogones, es danza tradicional Laray, lara, 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 lara Vigan tres ríos, mi tierra, patria criolla y federal Laray, lara, 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 lara Laray, lara, 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 lara